9 y 20 de la mañana, hay una, algo que está dando vueltas que me encanta, que es la invitación que hizo Bianchi y su mujer, Margarita, invitan porque cada uno de ellos cumplen 70 años. Se viralizó, no sé, yo creo que lo hicieron justamente para que todos lo viéramos y es maravillosa. ¿Quién no quiere estar en la fiesta de Bianchi? Todos queremos ir a la fiesta de los 20, a pesar de que son muy divertidos los dos, porque cuando hemos estado, cuando Jorge Ginsburg estaba mucho con ellos, nosotros tuvimos la oportunidad de estar muchas veces y la verdad que son divinos y yo creo que nos merecemos. Y nunca te agradecí del todo un gesto que tuviste en esa fiesta, que fue muy lindo. Yo estaba sentado en una mesa charlando, pero a mí también me había tocado Laura Oliva al lado, que estaba preocupada por el estacionamiento. Por el estacionamiento de lo que salió en el estacionamiento. Disfrutá, te lo pago yo, le dije, porque no podía bailar pensando que tenía que pagar el estacionamiento. Entonces un día le dije, ¿sabes qué? Le dije, bailá tranquila, yo te pago el estacionamiento. Estuviste bien ahí, la relajaste. Yo cuando nosotros también le dije, Daniela, vení, vamos a pasear, que hay una mesa, hay mesas de futbolistas muy divertidas. Ay, qué bueno. Y nunca se lo agradecí del todo, porque fue un cambio. Nunca hacía tu noche. Era una fiesta que hacían, que hacía Bianchi, que tenían una fundación junto a Jorge y recaudaban plata para la fundación y demás. Obviamente, Bianchi, Jorge llevaba a los famosos, Bianchi llevaba a todos los futbolistas. Y jugábamos unos juegos que nosotros, unos brutos, no teníamos la más puta idea. No les interesaba. Era como que había baile y había premios y había de todo. Pero bueno, uno ve un futbolista y se terminó el tema. No, el jovencito, estaban solo futbolistas que ahora son más viejorros, pero estaban jovencitos, jovencitos, a punto. Como los agarramos a punto. Los esquelotitos estaban... Como nos fuimos en el ascensor con los esquelotos. Con los esquelotos. Los mellizos. Sí, también estaban modelos. Ellas iban mucho. En ese momento se enganchaba de esa forma. Se enganchan las fiestas. Se enganchan. Y nosotros los seguimos. Seguimos. Bueno, nos coincidió justo. Seguimos con el auto. Un botinero. Fue una fiesta linda. Este botinero esa noche. No botinero, porque yo fui la verdad que cuando vi a todos... Yo me acuerdo más que nada de los esquelotos. No me acuerdo de otros. Había unos divinos. Había unos nombres de los futbolistas, pero eran... Eran unas mesas que explotaban en hormonas. En piernas. Las hormonas estaban, pero... Y todos, ¿viste cuando al futbolista le tenés que poner un traje? Porque yo no, vamos a hacer esa beneficio. Le ponen un traje y quedan exigidos. Quedan exigidos. Con el talón, los culos. Y están con toda la zapatilla. Entonces no se mueve mucho porque está con el zapato. Tal cual. No se lo pone toqueteado. Tal cual. No se mueve, no se mueve. Tal cual. Y había como... Y las mesas eran todas de futbolistas. Todas. Todas de futbolistas. Todo ese sector de adelante. Creo que era el Sheraton. Sí, era el Sheraton. Todas las mesas de adelante. Era muchas. Y pasamos de una... Yo había chupado tanto que no tengo el recuerdo, soy un general. Tengo un recuerdo de panorama. Yo no chupé tanto porque yo subía al escenario con Jorge a hacer alguna conducción. Hacíamos como una pequeña conducción. Entonces creo que es la única vez que en mi vida que me subí a un escenario a hacer una conducción con público. Pero relajada. Pero estaba Jorge. Mirá si lo voy a hacer sola. Y aparte era relajada. Ustedes estaban haciendo también tele, ¿no? Estabas no peores nada. Yo era la locustión. Yo estaba... No me acuerdo. Trabajé muchos años con Jorge, gracias a Dios. Pero bueno, fue muy lindo ese momento. O sea que tenemos un recuerdo de Bianchi. Hemos pasado fiestas. Hemos pasado también fiestas más íntimas. En la casa de Jorge. Que hubo como... Siempre alegría. Escuchemos por favor la invitación que hacen. Bianchi... ¿Te me acuerdo el nombre de Bianchi? Carlos Bianchi y Margarita. Se acerca la fecha. ¿Qué hacemos con los invitados? Hay que llamarlos por teléfono. Porque todos tienen que estar. Vienen los 140. Ya la fiesta prepara. Le debemos nuestra historia. Desde cuando era tu novia. Quedará en nuestra memoria. Tu fiesta quiero yo. ¿Y la gente cómo tiene que ir a su vida? Tematizados, todos de blanco. Muy enluqueados tienen que estar. Está segura, amarga de eso. Con otra ropa no van a entrar. Chanel, Armani, Don Gabbana. Ya me imagino. ¡Glamour total! Será un encuentro inolvidable. Todos juntos a celebrar. Y Margarita, ¿hace qué hora va a durar? Seguro hasta la noche. Porque la fiesta no para. Sofía como nunca. Rinas garantizadas. Le vuelvo a la hora. Porque los 140 están aquí. Y los queremos compartir. Porque la vida no unió. Y celebremos el amor. 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 Ustedes, no falten, ¿eh? Los esperamos a todos. Puntuales. Estú sabían, Blanc. Estú te vestís en bianchi. Estú te vestís en bianchi. Hermoso. Hermoso. Ayer hablábamos de lo conchudas que somos las mujeres. De qué bueno que es irse cuando te rompen las pelotas. Pero qué bueno que es quedarse cuando encontraste al otro de verdad. Qué maravilla. Qué hermosura. Y qué pocos son los que realmente encontraron a su alma gemela, por decir, el lugar común. Y es para siempre. Qué maravilla cuando, cuando encontrán estas parejas. Pero son lo más del universo. Hay que unirse con otro, jugar, tener el mismo juego a los 70 años. Porque digo, vos podés tener el mismo juego cuando tenés 20, cuando tenés 30, cuando tenés 40. Pero seguir jugando a lo mismo a los 70 años son dos capos. Son dos capos y se merecen lo mejor. Esa es divina. Cómo cansa. Cómo cansa. Esa es divina. Esa es divina. También tiene una vida hermosa, ¿no? Es más fácil la vida cuando vos vivís un poquito en Francia, un poquito acá. Pero bueno, es la vida que supieron conseguir. No es una vida, digamos, hay muchos otros que habrán... Digo, hay mucha gente que capaz que es muy talentosa, pero no tuvo. Le toca a uno, chicos. Le tocó a Bianchi. Porque aparte fue el mejor director técnico, ¿no? Y un gran futbolista. Y un gran futbolista también. O sea, hizo todo bien todo el tiempo. Un coherente. Total. Viste que la coherencia garpa. No pareciera, pero la coherencia garpa. Goleador que hizo carrera en la Argentina, después en Francia y acá salió como entrenador en Vélez. Que lo hizo ganar a Vélez un club humilde. La Intercontinental frente a Milan en Japón. ¡Wow! Y después con Boca que lo hizo ganar todo. Todo. Pero con Vélez fue como... Claro. Ahí lo conocimos. Claro. Me parece. Los que no sabíamos de él como futbolista lo empezamos a conocer en Vélez. Con el Turco Asá, del Negro Gómez, Chilaber, toda esa camada de jugadores que seguramente todos esos estaban en la fundación y en la reunión de ustedes. Y una mujer al lado que ha sabido acompañar desde un lugar maravilloso. Porque viste que uno siempre habla de las botineras, de las compañeras, de digamos... Margarita ha sido... Ella no era una botineras. No era una botineras. No era la mujer de... No era una mujer. Después vinieron las botineras que se acomodaban para ir a levantar a futbolistas. Pero es una pareja que vos decís, ahí sí, ahí quédate de por vida. Porque eso es hacer una buena vida. Cuando conseguís con quién armar una vida de verdad, en serio, copada, divertida y sólida, quédate ahí. ¿Qué haces en otro lugar? ¡Qué maravilloso! Los dos con la misma edad acompañándose. Nada, nada, mi amor, fue a besos. No puedo más. 140 años. No puedo más. La verdad que me da como un... Una alegría pensar que hay gente que vive así. Que celebra. Que celebra la vida de verdad. Porque viste, siempre es una canción. ¡Celebra la vida! Cantado no es lo mismo. Cantado es una canción más. Pero cuando de verdad ves a alguien que celebra la vida... Que lo ejerce. Dices, qué bueno, se trata de esto. Si no es esto, no es nada. Sí, deben haber laburado un montón para llegar a esta... ¿Cómo? Porque tenés que laburar, no vienes solo. Obvio. Y mirá cómo se logra. Esa historia. Yo soy amigo de Brenda, los conozco. La hija. Tienen un restaurante hermoso. Julia. Sí. Es una familia muy junta, muy unida. Todos lo deciden juntos. Su hijo es representante de futbolistas. Y es genial cómo se llevan ellos. Margarita y él son dos chicos. Divinos. Son como dos chicos. Divinos. Divinos. Una energía. Divinos. O sea que hoy me gustaría hablar de celebrar a veces con alguien que de verdad es todo. Es tú. Si tienes a otra parte no serías vos. Viste que a veces uno es uno, pero si no es a otra parte no hubiese sido uno nunca, nunca en la vida te hubieses convertido en quien sos. Si te hubiese faltado esa gamba, bueno, ¿quién fue tu gamba para ser quien sos? ¿Quién te hizo ser quien sos? Y aparte, y también festejos. Grandes festejos. Cuando uno empieza a festejar lindas cosas. Y cuando tenés ánimo de hacerlo. Mi tío está cumpliendo 90 y creo que 94 cumplió uno. ¿Vos vas a ser duradero, Humberto? No, no creo. Duradero. Hay parte de... Lo que vas a durar. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Sí, lo que vas a durar. Porque yo mi abuela duró hasta los 96 y mi abuela hasta los 99. O sea que si nos juntamos, tenemos albergas para 30 años más. Albergas más, muy caro. Pero tenemos que estar fuertes. No quiero... Cuando te vea medio... Con los plenitud y calcio. Plenitud y calcio. Plenitud y calcio. Calcio, qué programa. Mucho calcio. Mucho calcio para los huesos. Para no caernos. Sí, lo que pasa es que si te pasas con el calcio también... No cagas. Es peor. No cagas más. Bueno. Pero... Pero bueno. Yo soy tu tío. Y hacen... Se casó hace mucho tiempo, hace 20 años, que está con una mujer mucho menor. Sí. Eso también ayuda. Pero mucho menor, ¿eh? 30 y pico de años. También lo puede matar en la cama, ¿eh? Sí. Bueno, pero y él también siguió hasta el final con todo eso, porque ahora se dice, ¿sabes qué? Me preocupa porque no tengo más relaciones. No. Y 96, 94, ¿no? Y ahora... ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad cogió? Perdóname que te lo pregunte así. Yo tengo mis tíos que cogieron hasta los 90, el tío de parte de Tortonesa y de Presa, ¿eh? Sí. Porque son los dos de la mamá. De Presa es mamá. Y... Perlita. Perlita. Y cogían hasta grandes, porque era el velorio de mi tío. Pero hasta los 90 años se coge. Chicos, ¿me pueden contar hasta qué edad se coge? Claro. Porque quiero saber si tengo que... Todos los cartuchos los tiro ahora o guardo. Y no co... Y en ese momento no tenían... Bueno, mi tío era médico, podía tener alguna pasteta, que no sé, no se sabía el día que no estaba. Porque no es con un piolín, meter un piolín en un agujero es dificilísimo. Sí, pero también debe haber distintas formas, pero parece que se excitaban hasta los 90. Se excitaban. Hasta los 90. Mi papá, hasta los 90. Pero no con tu mamá. No. Con la enfermera, con la que lo cuidaba. Pero se la cogían. No, pero estaba loco. Se toteaba. No. Estaba mal. Estaba mal. Fue una conversación, decir, bueno... Papá, terminá de totearse. No, 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 no. Pero... Que querés este... Que querés una señorita. Memoria. ¿Es que le llevaste una puta? Sí. Le llevó una puta papá. En serio, me voy a... Está muy bien. Que linda comedia. Le llevó una puta papá. Mira, te digo, en realidad... Le llevó una puta papá es bárbara. Le llevó una puta papá. No te lo pierdas, María Salén, su mejor personaje. Le llevó una puta papá. En Carlos Paz, para vos... ¿Qué un niño le quiere ya ver ya? Con Raúl Abier. Con... ¿Qué hace de papá? Es musical. Raúl Abier de papá. Matías Salén. Matías Salén. No, de puta. Porque no da de hijo. No da de hijo. Un hijo grande. No, la puedo poner a Sol Pérez de chica que va. Sí, sí, sí. Una Sol Pérez, una... Una Sol Pérez que no la tiene... Ni la toca. No la toca. Porque acabas solo de solo mirar. ¿Y qué hizo tu papá cuando le llevaste la...? Porque dentro de la tristeza de haber enviudado, que mi viejo era muy pegado a mi mamá, descubrió también esa otra parte que podía tener... Converse y que tu mamá se enterara y que no le dijera nada. Claro. Que siempre lo había hecho aparte. Sí, bueno, no, pero ya no lo hacía más porque la vieja lo casó una vez y de ahí en más él fue un corderito. ¿En serio? Qué tremendo el hombre que se convierte en corderito porque la mina se enteró o lo vio y fue obvio que estaba... Porque no la quieres perder. Claro, pero no la querés perder, pero perdés tu sexualidad. O perdés a tu mujer o perdés tu sexualidad. Corderos de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. La religión a veces hay que sacarla en cualquier momento. Sí, ojo que entramos con el libro gordo de Petete hoy. Te doy la Biblia, te saco la tierra. Entonces estaba como con esta excitación constante, le tuvimos que pedir, por ejemplo, a una de las chicas que se pusiera un ambo, porque él le pedía todo el tiempo que le atara los zapatos, ¿viste? Para que se agache y mirarle las tetas. Bueno, pero... Pero usaba mocasines. No. Entonces era muy raro. Contame cuando le llevaste la chica de la vida. Yo fui a hablar con la señorita que me la presentó un señor que no lo puedo nombrar, que es conocido. Me presentó a esa señorita y yo le pedí... Pero escúchame. Vos no conocés putas, Carlos. Sí, bueno, pero este señor tenía... Las mejores. Las de Buc, las que salen de la tele. Yo necesitaba a alguien que lo cuide porque venía de tres operaciones de cadera, mi papá. No podía ser cualquiera, claro. No era cualquiera. Entonces tenía que darle unas indicaciones de cuidado, digamos. Sí, pero las chicas son maravillosas para esto. La diga, vos decís, te traje una baixa, queda mucho mejor. A papá va a bailar porque siempre le gustó la danza árabe. Y le viene con los pelos. Y le viene con los pelos. Bueno, entonces, contanos todo, por favor, te lo pido. Ahí te voy a contar todo, pero... No, no, es radio, tenemos que hablar de la verdad. Hablé con ella, me reuní con ella en el barrio mío. Esta persona vive a la vuelta de casa. No, no, en Urquiza. Y hicimos... Mi papá estaba internado. No, no, mi papá estaba en su casa. En su casa en el once. En Flores. En Flores, en Flores. Sí, sí, a Pellanete. ¿Por qué te se lo iban en el once? No, es por jodidos, porque son jodidos. ¡Por qué son jodidos! Porque no nos acaben el once. ¿Y cuando te cayó la tabla de planchar? ¿No era en el once? Bueno, pero yo... ¡Y se quedó en el once! ¡Eraba caminando! ¿Y qué hacía caminando por el once? ¡Y el Flores a comprar un cheque! ¡Y se quedó a la mutual en papel! Bueno, entonces... Bueno, hablo con la señorita, me encuentro en un bar, le explico, dije a la señorita, digo, después que te queda un ratito, si mi papá no ocupa todo el tiempo. Pero bueno, le aclaré toda la historia, como era, hablé con mi papá, mi papá entusiasmadísimo. ¡Chocho, boludo! ¡Lo iba a poner de nuevo! ¡Chocho, chocho! Porque aparte, él tenía una vida sexual totalmente activa y tenían 89 años. ¿Cómo lo encaraste? ¿Qué le dijiste, papá, mirá? Es que habíamos tenido mucho problema con las chicas que lo cuidaban. Porque una de ellas... Porque como ella, él quería más que cuidados. Más objetivos. Evidentemente, si ponés... Eso es maravilloso, porque si ponés cada cosa donde tiene que ir, no se mezclan, no las va a toquetear a las chicas que van para cuidarlo. No, no, no. Me acuerdo que alguna le dijo una frase maravillosa. Vos tenés que hacer como nosotros cuando hacíamos la colima que nos traían unas señoritas a los soldados. Le decía... Yo te pago. Le decía, no, pero tú no me pagas para eso. No, no, no. El tema es que hablé con la señorita. Hablé con la señorita, le expliqué todo, que era un hombre mayor, le digo, por favor, cuídalo, él está perfecto, activo, solamente que su cadera fue operada tres veces. Así que hicimos una cita que nunca se llegó a realizar. No te creo lo que me estás diciendo. Mi papá fue a internarse. No, de la alegría. De la alegría se la quedó. Sí, sí. La quedó de la alegría. Esto fue una charla que tuvimos, porque como yo lo veía a él todo el tiempo, una de las veces que se volvió a quebrar la cadera fue porque se fue a la cama de una de las señoritas, se sentó en el borde cuando ella estaba dormida. Un esloque. Se sentó en el borde y se cayó. Entonces, esto tenía que, de alguna manera, canalizarlo por algún lado. Así que hablé con él y le encantó la idea. Pero claro. Y un día me pidió un porro. No. Y yo dije... Pero ¿para qué pidió un porro? Para ver, porque mi papá dijo, bueno, ahora voy a poder manejar de vuelta y le agarra el pico antes de la muerte. Ese es el pico antes de la muerte. La mejoría de la muerte, se llama. Te ponés mejor, 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 la quedás. Y ahí, y te morís. Y era loco. Putas, porro, todo, droga. La mejoría. La mejoría, se ponés. Muy loco. Se vince con una ilusión. Qué lindo irse con una ilusión. Qué lindo irse con una ilusión. Se vince una ilusión sin completar, que era divino. Que lo había cerrado desde que mi vieja abrió aquella carta y se desmayó, que leyó una carta de una mujer. Le hizo una carta de una mujer que iba a tener... Tu mamá también muy metida. Se metía cuando vos estabas en el cuarto. Sí, boludo. Hay viejas metidas. Tu vieja es invasiva. Dejalo vivir, porque vivir con otro no significa saber todo del otro. Significa compartir lo que el otro quiere compartir con vos. Pues si vos tenés una carta y no quieres compartir... ¿Por qué te vas a estar chumeando lo que tiene el otro? No, ni compartirla. La encontró. Ah, una no. La en su ubicada. No, la encontró. La abrió y la leyó y se desmayó. Pobre tu papá, boludo. Moiro. Moiro. Moiro, Moiro. Moiro, Moiro. Es que son tan... Pero son todos los judíos tan cortados con la misma tijera. Y los que son así, dice mames, de las clases de antes, de antes, sí, son iguales. Son tremendamente sobreprotectores, ¿viste? Metidos encima de la vida, decidiendo la vida del otro. Qué pesado. Como si todo pasara por ellos, digamos. Claro, y a las mujeres se nota mucho más. Sobre todo, el hombre queda sometido a la mujer en la colectividad. Pobre, entonces tu papá quedó... Quedó así. No la puso nunca más y eligió quedarse con tu mamá porque tu mamá se desmayó cuando vio la carta del amante. Sí, del amante. ¿Qué decía la carta del amante? Que iban a tener un hijo. ¡Oh! Eso es lo que contó tu mamá, entonces, cuando te dijo, te quiero decirles algo antes de morir. Claro. Eso era, Carlos. Por eso nos enteramos en ese momento, no creo que fuera un secreto. Eso lo supimos, porque eso trascendió. Pero que su mamá fue y se los contó a todos. Nos los contó a todos. Y no solo eso. Ay, perdóname, pero no le estoy queriendo nada. No, bueno, no le estoy queriendo nada. No, pero... César, que se hacía el casting. Era él en él. Y lo pobre era César. Para eso están las chicas que quieren hacerlo. No se cojan a las empleadas. Bueno. Las empleadas cogen si quieren y con quien quieren. Al señor no le va a gustar. No con los papás que... No con el amo. Y se dice, a la señora no le va a gustar. A la señora no le va a gustar. Mientras están ahí y aparecen las señoras. Ahora, ojo con esas cosas. Subimos las valijas y todo en la camioneta de papá. Una Ford roja. Y yo iba atrás en la caja con las valijas de las chicas. Y mirá vos, como siendo tan chico, yo debía tener 12, 13 años. Había tomado partido por mi mamá. Mirá qué error. Qué pendejo pelotudo. Qué pelotudo. Qué pendejo pelotudo. Sí, qué pelotudo. Yo ya no he partido por tu papá. Sí, yo también. Inmediatamente. Yo inmediatamente no, pero después sí. Claro. Tanto había tomado partido por el dolor de mi madre. Porque tu mamá te manejaba como un títer, como hacemos todas las mujeres con los hombres, mi amor. Yo iba atrás en la caja abriendo la valija de la señorita y tirándole la ropa en la ruta. No. Iba tirándole la ropa en la ruta. No había... Tenías, Carlos. 12 años. Iba tirando la ropa en la ruta hasta que se dieron cuenta. Se dio vuelta y me quedé en casa. O sea, mamá es todo. Mamá, para que si no es todo, trata de ocupar todos los espacios para que no te quede nada, lugar para nadie. Y cuando ocupas, y esos lugares, cuando esos lugares los ocupa un otro que no es mamá... Me muero, ¿por qué tiene... ¿Qué tiene novia ahora? ¿Tiene novio? ¿Por qué? Si mamá te cocina, si por qué. Pero mamá, una cosa es mamá y otra cosa es mamá. Porque van por todo. Van a por todo. Las mujeres italianas también son así. La mamá italiana también es muy parecida a la judía. Y era mujer de otra época. Otra época. Una mujer que se quedaba mucho en la casa y revisaba todo. Todo. Tenía el control de la casa total. No había un... Si había algo cerrado con llave, era de ella la llave. De ella, claro. Y encontrar un sobre... Por eso que tu padre lo haya dejado ahí. Tu padre tiene que quemar esas cosas. Bueno. ¿Y la amante? ¿Cuánto tiempo tuvo un amante tu papá? Mi papá creo que siempre tuvo... Hay una esturce dando vueltas. Hay un hermanito dando vueltas, Carlos. Es muy probable. Pero sería buenísimo que estén tan solo que tengas un hermano. Es bueno. No será pena. Porque quiere edad. Ya hablamos de este tema. No lo quieren reconocer porque va a editar... La cabaña. La cabaña. La cabaña. Tiene un problema con la cabaña. Esa cabaña no le va a quedar nada. No le va a quedar nada. Ya se publicó el edicto. Ya se publica el edicto. Preguntando si había madero. No, nadie se presentó. Así que no. Ahora, qué fuerte, boludo. Qué fuerte estas historias. Que sí, pero bueno. Y tu padre... Hay que llevarle putas a los padres cuando están agonizando. La mejoría. Digo, y a las madres... Lo que pasa es que... Mirá qué loco. Al hombre, de nuevo, ¿no? Esta cosa de machismo. Al hombre está permitido que se le lleven las putas. Pero una mina, no. Un chongo para mamá. Un chongo para mamá. En el pediátrico. Un chongo para mamá. Termina siendo un stripper que no es... Pero un stripper que no es lindo. Yo no quiero ver un señor todo aceitado, aceitoso... Con la abuela. 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 Y haciéndose sacar la dentadura para hacer que te la chupe. No quiero esto. No quiero esto. No, no. Tiene que ser cuidado. Quiero un macho que venga y te diga... Un camionero. Un camionero. Un camionero. Que venga y te diga, ¿qué pasa, abuela? ¿Cómo está esta cosa? Vamos a lavar. Venga, abuela. Venga, venga, venga. Y te dedé antes. Claro. Lo que hay que hacer ahí es contratar a una persona más común así. Darle el... El ambo de enfermero. El ambo de enfermero. Y decir, hola, hola. Y... A mí por eso me gusta tanto la troll, la puta, me encanta, porque ocupan, hacen, hacen tanto el bien, que no hay lo mismo en hombre. No hay lo mismo. En hombre es más prostituto, pero de varones. El hombre que se dedica a eso es como más... Es más putito. Es más putito. A mí no... Ojalá cambie. Cuando nosotros pongamos alberga, yo voy a hacer el casting de los tipos que van a venir a cuidar a la señora. Acá no queremos cuerpo. Yo no necesito un cuerpo perfecto. Algo normal. Algo normal, pero que haga. Vos sabés que el otro día vi en la tele a que le hacían una entrevista a una de las chicas que trabaja, que se especializaba en personas con capacidades diferentes. ¿Sí? ¿Lo viste? Sensacional. No sé, porque hay chicas que se dedican solo a eso. Cobran más caro también a veces, pero van... Pero lo valen. Pero lo valen. Y hay gente que es verdad, que para debutar, que tiene problemas, tiene... No coge, el tuchido no coge. Que otra novela, ¿eh? El tuchido. A ver, al medio. Esa es para Tenenbaum. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, porque no, no, porque es libro. ¿Por qué es libro? Es libro. Es libro. Dale los temas. Debole el tema. Igual te digo, hay una peli que es buenísima que se llama Seis Sesiones, creo, que trabaja Helen Hunt. Y es, la contratan para seis sesiones, para un tipo que está, es este, ¿cómo se llama? Cuadripléjico, cuando no se puede mover nada, 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 nada. Y esa, en seis sesiones, lo, digamos, trata de tener relaciones con él. Divina la película. Porque aparte, lo llevan en la camilla, vuelve. ¿Por qué es todo enfermera del sexo? Cuando no estás acostumbrado a que te toquen, es muy difícil, no puedes empezar y ta, 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 no vas a la papona de una. Hay que ir de a poco, ¿no? Es todo, es todo un timing. Hay una serie también que creo que se llama, no, diferente, pero una serie que también es un chico, pero lo hice, contrata a un prostituto. Y el prostituto es maravilloso como lo trata. Es un servicio de la puta madre, el prostituto y prostituta. Claro, y cuando lo ve, dice, sí, yo también ya atendí a una persona así, y lo trata de una manera que él queda... Se enamora. No hay que enamorar, vamos a decir, no hay que enamorar. ¿Cómo haces con alguien que está muy solo? Que nunca tuvo nadie. Claro, no tiene que poner nadie en la vida. Me acordás que le cobraba por ahora, me vuelvo loca. Bueno, el amor tiene muchas formas de plantearse, de estar, de aparecer en la vida, pero cuando lo encontrás, cuando lo encontrás como Bianchi le encontró a Marga, cuando Marga lo encontró a Bianchi, ese amor que después lo podés ir a lo largo de la vida regando, haciéndolo mejor, mejorándolo. Cuando le ponés a una planta abonándolo. Bueno, cuando el amor es así, bueno, tu vida es lo mejor del mundo. ¡Abonar el amor, cacho! En el caso de ellos, encima tienen plata, pero si no tuvieras plata, si conseguís el amor, si conseguís eso, tenés todo. No te falta nada, tenés todo. Así que bueno, hoy vamos a hablar de esa gente que tuvo la suerte de tener todo, de que le apareció, es un trabajo, no es que te aparece a uno y a otros no. No, quizás nos aparece a todos y algunos saben trabajar eso y otros miramos para otro lado y dicen, ¡ay, mirá qué linda la cortina! ¿Y qué pasa? El amor de tu vida. Y el amor de tu vida pasó y nunca te enteraste porque yo estaba mirando una cortina y linda la cortina. ¡Tráeme la cortina! Hacen otra cosa, pidiendo otras cosas y no te diste cuenta que el amor de tu vida acaba de pasar por la esquina. Pero cuando te diste cuenta y lo tenés, ¡cuidalo! ¡Oh, no! ¡Cuidalo! ¡Cuidalo! ¡Obvio que sí! Obvio que sí. Yo hace 20 años que estoy. A veces me quejo mucho de él y él se queja mucho de mí, pero la verdad que yo no puedo vivir sin Germán. ¡Ah! Nos llevamos a veces como el ojete. Y yo tengo mis cosas, yo soy desordenado, yo soy todo lo que vos digas y él también es muy exigente con el orden y todo eso. Pero yo a veces tenemos estas salidas cuando nos vamos de vacaciones, parecimos dos expedicionarios y vamos caminando y caminamos por el campo, así que yo eso no lo pago con nada. Es que de la pareja hay que saber las cosas buenas y las cosas buenas y las cosas malas. ¡Ah, de amor! Bueno, mis abuelos festejaron 50 años de casado. Mi abuelo era un tiro al aire, pero mi abuela volvieron 10.000 veces y me acuerdo del festejo de los 50 años de casado que fue muy alobianchi también. Mi abuelo se compró una horma de queso que era un fitito. Era un fitito de queso. ¡Gastemos en queso! Y la iba feteando y fue una fiesta descomunal. Y siguieron hasta que la muerte los separó. 50 años, festejaron los 50 años de casados. De casados, de estar juntos. Mi abuela medía lo que mide Gloria, para que te des una idea. Y mi abuelo medía lo que mido yo. Era una pared enorme, flaco árabe. El color bronce, ojo celeste. ¡Wow! Era un fachero. ¡Facherísimo! Estimo, muy rico, muy rico. Trae foto. Bueno, es el que nos hace ganar la quiñela. ¡Es el que nos hace ganar la quiñela! Cada tanto aparecen los sueños. Y hay que respetar... ¿Y el este? Sí. Morocho, ojo celeste. Un árabe morocho, ojo celeste. No, no, en un cuartito. No, no. Como tirano. Pidándote al árbol de darte. Y te voy mandando. Pero, escúchame, pero tenés que ir, y sabes que tenés que ser tipo 3 de la tarde, cuando no hay nadie. Y dice, un chamar más del pollo. Y cuando enseguida él te lo va a dar, me lo puedo comer acá. Humberto, no me digas cómo tengo que seducir a alguien, porque sé cómo se puede seducir a alguien. No digas, porque te vas a poner nerviosa. Lo sé perfecto. Te vas a poner nerviosa y te vas de boca. Humberto, sé cómo hacerlo. Tengo toda una vida haciéndolo. Llevo una vida entera haciéndolo. Te sentás solita en una... Quédate tranquilo, Humberto, por mí. En una sillita y te comete el chaguarma del pollo. Quédate tranquilo. Mirándolo fijo, ¿eh? No te hagas problema. Te metés todo el chaguarma así. Mirá. Impresiona, Humberto. Disculpame. Cuando te atoras, él va a venir a sacarte el pollo. ¿Crees que si me ahogo? El chaguarma te ahoga. Qué boludo que está. Bueno, empecemos el programa. Poné lo que... Bueno, poné ese. Quería otro tema, pero no importa. Hablamos un poco del amor. Del amor para toda la vida.